¿Por qué todos los aviones son blancos? ¿Por qué no hay aviones de todos los colores? Sobre todo habiendo tantas aerolíneas dando vueltas. La respuesta es que las razones son cuatro. Razón número uno. El blanco refleja la luz solar. Otros colores absorben luz solar. Pero el blanco la refleja. Y esto impide que el avión se sobrecaliente y lo previene del daño de la radiación solar. Cuando está volando o cuando está aterrizado. Razón número dos. El blanco disimula el desgaste. Otros colores se irían desgastando porque los aviones son expuestos a un montón de condiciones atmosféricas que provocan esto. Entonces habría que pintarlos una y otra vez. Lo cual cuesta mucho dinero y además las capas de pintura hacen que el avión sea más pesado y por lo tanto requeriría mucho más combustible. Razón número tres. El blanco permite que se detecten los daños al avión muy fácilmente. Cualquier daño que el avión reciba, como la pintura es blanca, se puede identificar muy rápido y solucionar, lo cual ahorra un montón de tiempo y dinero. Y razón número cuatro. Los pájaros. Cuando los aviones despegan, aterrizan o están volando bajo, tienen un gran riesgo de colisionar contra pájaros, lo cual puede provocar cosas terribles. El blanco está demostrado que es el color, que mejor contrasta y que mejor previene accidentes con pájaros. Así que la próxima vez que te subas a un avión y veas que es blanco, acordate de esto.